La Banda Es que cuando ando bien pedo quiero presumirla y sentirme fregón Es que cuando ando bien pedo quiero presumirla por el malecón Y afortunado me siembro, y afortunado soy yo Que mi pleguita me quiera y sea dueño de su amor Y afortunado me siembro, y afortunado soy yo Que entre la bola de bueyes, el de la junta soy yo Esta noche con la banda voy con la plebada a cantarle a mi amor Que se traigan las cervezas y de puro gusto le llevo el bandón Quiero que vean la belleza que tiene mi pleba que es todo un primor Si me miran bien borracho es porque celebro que el dueño soy yo Cuando salga de su casa y escuche la banda No me miden por favor Es que cuando ando bien pedo quiero presumirla y sentirme fregón Es que cuando ando bien pedo quiero presumirla por el malecón Y afortunado me siembro, y afortunado soy yo Que mi pleguita me quiera y sea dueño de su amor Y afortunado me siembro, y afortunado soy yo Que entre la bola de fleres, afortunado yo soy Gracias por ver el video Gracias por ver el video